Aquí tenía que ver un ganador y creo que esta vez nos tocó a nosotras y nada, agradecía con la afición que nunca nos deja desamparadas y nada, seguir luchando porque todavía no termina todo. Ahora se nos dan las cosas y esta vez de la mejor manera y nada, a seguir con el objetivo. El equipo municipal es un buen equipo, un equipo bastante ordenado que vino a proponer y la verdad es que igual como a todos los equipos lo respetamos bastante. Tratamos de hacer nuestro juego y pues gracias a Dios nos da la oportunidad de pasar. La mentalidad siempre ha sido aportarle al equipo, que el equipo sea mejor y pues ya los goles personales de aquí en adelante pues si se me dan gracias a Dios y si no pues vamos a trabajar para que sea un equipo conjunto. Esto va para toda la gente de Sushi, para todos los que creyeron en nosotros y estamos a dos pasos de poder hacer una gran historia. Siempre vienen no solo a competir sino a dejar en alto a su país a pesar de que no está con su familia. Realmente me siento muy conmovida, es la alegría de estar en una final y bueno, creo que ser parte de la historia. Lo que nos deja esto es experiencia, sabemos que es un equipo que está empezando, que está creciendo. Creo que me quedo con la garra, con la gana que le pusieron a estas chicas que nunca se dieron por vencidas como en el partido de ida, como en el partido de ahora. Creo que es un rival complicado, que conoce su cancha, que nunca se dio por vencido. Creo que le puso garra, le puso ganas y les deseo lo mejor, éxitos en la final. Logramos aguantar un buen primer tiempo, nuestro objetivo era meter el gol en el segundo tiempo y tratar de darle la vuelta al partido, no se dio así. Creo que al final también el penal, un penal que no nos marcan, siento yo que era por ahí penal, más adelante lo vamos a revisar bien. Y el penal que nos hacen a nosotros también nos viene a complicar un poquito porque creo que está bastante parejo el partido. Obviamente es una cancha difícil, un rival muy fuerte con jugadoras que ya habíamos enfrentado antes en otros equipos y sabemos que tienen mucha calidad. Así que pues también no queda más que felicitarles por el buen torneo y por llegar a la final.